Buenos días a todos, soy Ruma Martínez Pérez, funcionaria del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado. Actualmente ocupo el puesto de directora de división de la Secretaría de Estado en Función Pública. Como directora de una división TEI, mi trabajo es garantizar los servicios de tecnología de la información para la Secretaría de Estado. Y esto comprende desde aquellos servicios básicos de tecnologías que existen en cualquier organización, a soluciones tecnológicas avanzadas, orientadas a facilitar y optimizar la labor diaria, avanzar en la transformación digital, obtener información necesaria para la toma de decisiones estratégicas y proporcionar servicios de valor añadido a la sociedad. Yo he conocido estas proposiciones porque mi padre era funcionario, pero de no haber sido así, sí que me hubiera gustado que alguien, cuando estaba estudiando la carrera, me hubiera contado que, más allá del sector privado, existe un mundo de posibilidades en la función pública y posibilidades muy interesantes, muy alejadas de aquella idea preconcebida que tenemos del funcionario que realiza un trabajo monótono durante toda su carrera profesional. Yo siempre digo que ha sido la mejor decisión que he tomado, porque me ha permitido desarrollarme a nivel profesional, trabajar en proyectos muy interesantes y muy variados, conocer los distintos ámbitos de trabajo de la Administración y cómo impactan en la sociedad, además de tener la oportunidad de trabajar con excelentes profesionales que me han ayudado a desarrollarme tanto a nivel profesional como personal. En definitiva, me encanta mi trabajo y me siento realizada, por lo cual, si estás en ese momento en el que tienes que tomar la decisión de qué haces con tu vida, con tu carrera profesional, creo que deberías contemplar la función pública como una oportunidad de desarrollo profesional. Así que nada, os animo a todos. Gracias. Gracias.